hola que tal amigos de gente beta méxico oficial y king beta méxico bueno vamos a rifar a esta bonita hembra koi galaxy vamos a sacar tres números de estos 10 el primer número que saque se gana el tercer lugar es un paquete de alimentos vivos el segundo se lleva una hembra full white y un paquete completo de alimentos y el tercer y último número que saque se lleva esta bonita koi galaxy y un paquete completo de alimentos vivos así que bueno mucha suerte a todos los participantes vamos a abrir la aplicación de sorteos vamos a colocar que son 10 números iniciamos con el tercer lugar que es el número 6 juan manuel juárez se lleva el tercer lugar que es un paquete de alimentos vivos el segundo lugar que se lleva una hembra y un paquete completo es jose rodríguez se lleva una hembra full white y un paquete completo de alimentos y el ganador de esta bonita hembra es el número 5 que corresponde a jose manuel mejía bueno muchas gracias a todos los participantes amigos me pongo en contacto con los con los ganadores para ver lo del envío así que bueno los invito a que le den like a la página king beta méxico aquí estamos publicando los ejemplares que tenemos a la venta tenemos dumbos vean estos bonitos dumbos que tenemos este es un hmpk vean la la el tamaño de las aletas pectorales también tenemos dumbos h m para los que estén interesados pues nos pueden mandar inbox así que bueno amigos muchas gracias a todos los los que nos siguen y pues les invito a que se suscriban al canal